¿Qué emociones se esconden tras las adicciones? Oigan, pues sí, cada adicción tiene una emoción detrás. Así es. Hay que ver el simbolismo de la sustancia a lo que se es adicto, pero también hay que ir identificando cuál es la emoción que me lleva a ir a consumir a lo que soy adicto. Y tú ahorita la acabas de mencionar, adicción y pensamos luego en sustancia prohibida, en droga. Pero hay muchas adicciones. Sí, pues hablábamos del juego, hablábamos del... Del celular. Del celular, del cigarros. De cosas malas, hasta mismo deportes, es una adicción. Sí, bueno, todo lo que se consume en exceso está considerado como una adicción. Pero hay unas que te dañan más, obviamente. Sí, el problema es ver, identificar las adicciones que nos hacen daño. Sí. También hay adicciones a las personas, ¿no? Pero, ¿qué te parece si abordamos algún tipo de adicción para encontrar el simbolismo detrás sobre las más comunes? Así es, y que la gente se vaya comunicando, Fer, para que nos pregunte a ver qué emoción se esconde tras cada adicción. 333-3810-6404. Mande su mensaje vía QR y también por WhatsApp. Así es, pues no sé cuál quisieran saber. Podríamos hablar. ¿A qué es la base? Sí, podría ser la marihuana, por ejemplo. ¿Está más juzgando? Sí. Sí, la marihuana representa a la madre. Y los resultados al estar bajo las sustancias de la marihuana es la tranquilidad, que simula estar dentro del vientre materno. Entonces, una persona que tiene tendencia a consumir marihuana, tiene conflictos con su relación con su madre. Con la madre. Sí, o ausencia de madre, o abandono, o hay una falta de comunicación. Acuérdense que la palabra adicción viene de adicción, de hablar, de decir, de expresar. Entonces, sí hay cosas no expresadas detrás de la adicción, pero como te digo, cada sustancia te va a llevar a un resultado, y ese resultado tiene un simbolismo de lo que estamos buscando de manera inconsciente. En el caso de la marihuana, es un conflicto con la madre, y lo que buscamos es la tranquilidad del vientre materno. El cigarro. Te invito al cigarro porque dice que tiene una adicción muy fuerte del cigarro. Cuando no fuma, se pone muy mal. Mira, la emoción detrás del cigarrillo es el ahogo. ¿El qué? El ahogo. Ahogo. Normalmente hay historia en el árbol familiar donde las personas han muerto por neumonías o ahogadas. Muy probablemente también podemos encontrar que en el vientre materno la persona forcada con el cordón por la madre, y posteriormente eso puede desarrollar tendencias a tener asma o a fumar. Y hay que detectar cuál es la emoción que te lleva a fumar. Y es cuando te sientes ahogado. Pero, y quiero que todos los que son fumadores lo lleven a prueba. Analicen. El ahogo para el cerebro es todo aquello que está en demasía y que me sobrepasa. Puede ser algo muy feliz o puede ser algo que me está estresando. Entonces, cuando la persona simplemente cierra una venta y se sienta ahogado de felicidad, analicen es cuando inmediatamente buscan prener un cigarro. Cuando la persona se siente abrumado por sus problemas, inmediatamente va a buscar prener un cigarrillo. Y es esa búsqueda de oxígeno. Jalar aire, porque me siento ahogado. Y hay que trabajar esas emociones. Digo, primero es querer dejar lo que platicábamos, ¿no? Es querer dejar la adicción y estar consciente que se quiere dejar. Y empezar a autoindagar para buscar cuál es la emoción desencadenante que me lleva al consumo de. ¿No? Ahora bien, Fer, digo, por lo que dijiste ahorita yo no fumo y de repente me he sentido así, ¿eh? Sí. Las cosas que debes hacer, te sobrepasan las cosas y te ahogan. ¿Cuál sería mi desahogo? Sí, a lo mejor buscas, no sé, otro tipo, el trabajo, voltear, hablar, no sé. Lo importante es encontrar esa emoción y expresarla, ¿no? Bien. Y fíjate cómo también el cigarrillo sirve para alejar a las personas, ¿no? Y cómo buscas un lugar donde te sales del restaurante, buscas un lugar así libre, que no haya mucha gente. En solitario. Exactamente, porque buscas tu espacio para respirar. Y eso es lo que hay detrás del cigarrillo. Esa es emoción. Mi hijo era un niño muy inteligente y disciplinado. A raíz de que su papá y yo nos separamos cambió mucho. Ya van dos veces que lo anexamos, pero vuelve a caer. ¿Qué puedo hacer? Cuál sería la sustancia que consume. Por ejemplo, si es el polvito blanco, pues tiene las representaciones hacia el padre y te va a llevar a un estado eufórico de autoridad, que es el simbolismo de la autoridad, es el padre. Entonces, ahí vamos a buscar... Mira, en biodesprogramación, cuando hablamos de la madre, estamos hablando del rol femenino, de quien te cuida, te protege. Puede ser inclusive un hombre. Cuando hablamos del padre, buscamos la figura de autoridad en el rol. Puede ser inclusive tu madre o la abuela, ¿no? Pero ojo, cuando consumimos esta sustancia blanca, por no decir el nombre, tendríamos que buscar un conflicto con una persona que ha ejercido en exceso su autoridad con nosotros. Y ojo, fíjate bien qué va a pasar ahí con esta sustancia blanca. Cuando yo soy niño, me maltratan, un exceso de autoridad. Yo de niño siento que no me puedo defender, porque soy un niño, además es mi padre el que me está maltratando. Cresco con el paso de los amigos, me ofrecen esta sustancia, la pruebo, la pruebo. ¿Y qué crees que sucede? Que encuentro a través de esa sustancia, esa herramienta que sentí desde niño que no tenía, que es darme el poder para poderme defender. Entonces es ahí donde tú encuentras la solución a tu conflicto de niñez, que venías años atrás arrastrando, donde la gente abusa de ti y no te puedes defender. Pero a través de esta sustancia me siento eufórico, me siento poderoso y entonces ya puedo defenderme. Por eso es que las personas que llegan a empatar o a tener resonancia con esta sustancia son autoritarias o aceleradas, ¿no? Inclusive conflictivas pelioneras, ¿no? Claro. Oye Fer, fíjate que platicábamos un poco sobre que también podemos ser adictos a las personas, ¿no? Entonces precisamente preguntan acá, hola, ¿por qué soy tan adicto a mi ex que no lo puedo dejar? Siempre voy y lo busco y jamás lo dejo en paz. Y fíjate, también mismo, yo siento una adicción a una persona, terminé con ella y me siento fatal. ¿A qué se debe? ¿Cómo a qué se debe? Obviamente aquí hay un abandono en el pasado, hay un abandono en el pasado que hizo sufrir mucho a esta persona. Cuando nosotros tenemos una herida en la niñez, en la adolescencia lo que hacemos es maximizarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para gestionar ese trauma. Entonces traemos arrastrando ese trauma muy doloroso y lo que estamos haciendo es, si no lo sanamos, pero no con tu pareja, en la niñez, porque la pareja es solamente el resultado de esa herida no saneada en la niñez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo abandono en la niñez, lo que tengo miedo es al abandono. ¿Y qué voy a hacer? Voy a generar relaciones de apego. No voy a querer soltar a las personas, porque para mí el soltarlas representa volver a vivir el sufrimiento de la niñez, maximizado, porque de niño todo lo maximizamos. Oye, hablando de las más comunes, hemos brincado en el alcoholismo, ¿eh? ¿A qué se debe la adicción al alcohol? Bueno, mira, aquí nosotros a través de la biodexpramación lo que analizamos es ver qué hace la persona cuando toma. ¿Sí? ¿Qué hace la persona cuando bebe? Si se pone melancólica, buscamos abandono. Sí. ¿Sí? Si se pone triste en una mesa, con una botella, tomando solo. Ay, ahora todo tiene sentido. Sí. No, sí, bueno. Ya entendiste tu trauma. Ya, ya entendí. Muy bien. Si está solo, como esperando a que la familia llegue a la mesa, es abandono. Y hay que sanar ese abandono. Si la persona, al beber, se pone eufórica, está en una discoteca y quiere golpear a todos, se pone malacopa, entonces vamos a buscar otra vez un exceso de autoridad que haya ejercido un exceso de autoridad ante esta persona. Y ojo, hay que sanar esas heridas de la infancia. Hay que hablar, hay que decirlo. Yo conozco, por ejemplo, el proceso de AA, que es muy bueno. Sí. Y que lo que hacen, pues es hacer que las personas digan todo eso que sienten. Inclusive la tribuna, pues al final es eso. Se paran a expresar el dolor para no callarlo y que no se manifieste en una fuga para evadir esa emoción que es la adicción al alcohol. Bien. O a un asustante. Dice, anónimo, ¿qué significa la adicción a las pastillas para adelgazar? Mira. Ay, ese también es un tema. Bueno, mira, acuérdense que cuando estamos luchando con el peso y tenemos problemas de anorexia, bulimia, o tenemos mucha obsesión por bajar de peso, tiene que ver un conflicto con la madre. Si es mujer, que es la mayoría, entiendo que son los que padecen este tipo de enfermedades, es femenino, es un conflicto femenino, y tiene que ver con la madre y con la aceptación de la madre o el rechazo de la madre. Lo que busca la persona que tiene problemas en la alimentación es agradarle a mamá si lo que busca es la perfección en el peso, porque hay un rechazo detrás de eso. Pero también si hay problemas de bulimia y eso que ya es mucho más severo, es un conflicto de asco más repulsión, le llamamos nosotros, y la persona tendría que valorar su relación con su madre y tratar de mejorarla o sanarla, porque evidentemente ella siente que su madre no la acepta tal como es. Pero está cañón como todo se basa en la infancia, no en todos los problemas como la infancia. Sí, porque ahí minimizamos, si lo hablábamos el otro día, si tú me dejas plantar en un restaurante, puedo entender que el tráfico, lo que sea, pero si de niño, dejas a un niño en la escuela 10, 15 minutos, él puede tomar ese tiempo como que no le importaste o como que lo dejaste ahí abandonado. Y ese trauma no se olvida, queda guardado en la biología. Tengo por acá una preguntita que dice, hola, la adicción a gastar el dinero en cuanto lo tienes en las manos, luego, luego me llega y se me va y así sucesivamente. ¿Qué puede ser esta emoción? Yo creo que también es una de las más comunes. Es que mira... Así como entra, se va el dinero. Es que el miedo a la cosa trae a la cosa para que dejes de tenerle miedo a la cosa. Te voy a explicar cómo funciona. Tú tienes miedo a que te lo quiten, entonces mejor me lo gasto antes. Yo tuve una consulta de una persona que había tenido sus ahorros, se enferma papá, y de todos los hermanos es el único que pone el dinero y se gasta todos sus ahorros en el padre. Ahora lo entiendo todo. Como dice María, todo tiene sentido. A partir de ahí, lo que le llegaba, así fueran millones, se iba a Disney con la familia, se lo gastaba, regresaba y ya no tenía ni para las colegiaturas. Entonces, imagínate el trauma. ¿Por qué? Porque era decir, si lo guardo, puede pasar algo que me lo quiten. Sí, claro. Y yo, mi intención es gastármelo yo. Eso puede ser, puede haber asaltos también ahí, secuestros, lo que sea, pero es un miedo a perderlo. Pero el miedo a perderlo, lo que te va a hacer es saltarlo y al final te vas a quedar sin él. Por eso digo que el miedo a la cosa trae a la cosa para que dejes de tener la miedo a la cosa. No, y peor que empiezas a justificar tus acciones de no es que, pues, en vida ahorita, porque si no haya muerto... ¡Una sola vida! Y pues así te vas. ¿Cómo cumplí este tema? Pues es que la gente exprese, que diga lo que siente, se pueden hacer cartas. Algo que yo recomiendo mucho en consulta cuando daba o a mis alumnos es hacer cartas. Desde que eres muy niño, de las personas que te lastimaron, desde lo sexual hasta lo económico, lo social, etcétera, y que trates de sacar una a una las personas que te lastimaron, hacerle cartas, sacar todo tu coraje, tu rabia, para sanar. Y yo te aseguro que vas a ir minimizando la ansiedad hacia lo que eres adicto. Y siendo bien honesto a la hora de hacerlo. Ah, no, claro, entrar en catarse, llorar, sacar todo, mentar madre, todo, todo. Quedaron más llamadas del sexo, de la pornografía, de la comida, bueno, en fin, pero otra vez ya tenemos tiempo de hablar de eso. Gracias, Fede, como siempre nos ha tenido tenerte con nosotros en día. Un placer. Hermano Rafa Urbal, que eres adicto.